Hello gente como estamos el día de hoy se han venido a otro miércoles de puzles más aquí en el canal Los videos saludos en esta ocasión deberían ser para el gato de dos caras Para Infinity N.Y.D., para Diego Rojas y por último pero no menos importante para Tobio81 Y bueno en esta ocasión deberíamos tener lo que es la carta a destacar a la imitadora Cuando juegas una planta se transforma en una copia de esa planta Vamos a jugar con el héroe Spudo y el anunciado es el siguiente Infligir 512 de daño suena bastante difícil Probablemente necesites una tonelada de turnos para conseguirlo Pues solo tienes uno, ya saben como siempre en todos estos puzles y vamos a ir Por cierto en la tarjetita de la esquina superior derecha voy a dejar el video del día lunes En donde aparecieron como introducción llamémoslo así los dibujos que prometí que iba a subir de la actividad que se realizó Pues obviamente en la página de Facebook del canal En fin veamos que tenemos por aquí Probablemente, posiblemente tienen que haber visto un corte y es que me equivoqué Me distraje prácticamente y pues me equivoqué En fin, lo que tienen que hacer es, la clave aquí vendría a ser la imitadora Tendríamos que también usar los guantes de jardinería Y por último al diente de león Ah, y si no me estoy mal también a la valla valla Lo lamento mucho, en serio me distraje y por eso tuve que cortar En este caso yo voy a colocar primerito la imitadora Aquí seleccionan en cualquiera de los dos entornos Yo en este caso lo quiero poner aquí, en este entorno Perfecto, ahora que vamos a hacer Vamos a colocar, a mover cualquiera de las dos imitadoras Y yo la voy a colocar en este caso por aquí Esa va a ser mi opción Vale, yo sé que ustedes ya se van a dar cuenta que a la final es nomás cambiar el orden Ahora, yo en este caso debido a los movimientos que hice Si o si tendré que colocar al diente de león en la primera Y ahora nos toca esperar Así va a ir bajando de poco a poco Entonces en el caso de que yo hubiera colocado a la imitadora Por ejemplo en el segundo entorno, en el entorno de la derecha En cambio ahí tendría que haber movido yo pues una imitadora al otro entorno Ya, y obviamente colocar al diente de león en la primera Bueno, en fin Entonces no va a sobrar dos soles Que la carta que no vamos a utilizar va a ser el zanerea raptors Ahora vamos a potenciar con la valla valla Y listo Tendríamos ya prácticamente lo necesario Ahora, si ustedes quieren usar los dos soles Que es algo de opcionar Tendría que colocar, por ejemplo, a la zanerea raptors primero Luego colocar las imitadoras Luego distribuirlas en los entornos Y colocar un diente de león en la mitad Si es que ustedes quieren Esa podría ser otra opción Yo sé que algunos van a ser un poco más pilas Más inteligentes, más hábiles Y se van a dar cuenta como que también puede cambiar el orden un poquito en otras cosas En fin Eso vendría a ser todo por el puzzle de esta ocasión Vuelvo a pedir perdón porque me distraje y coloqué mal Este, y pues, nada Nos estamos viendo de aquí para la próxima Y no se olvidarán de activar la campana En el caso que no les funcione la, ya saben Lo de siempre, las notificaciones Bye, bye ¡Gracias!